amigos buenas tardes buenas ya estamos en la segunda parte del vídeo del 2013 chevy silverado 4x4 que le estamos cambiando el cv axel o sea el eje de la tracción delantera del lado del pasajero en la primera parte les enseñe como lo que hay que sacar pero en esta parte la segunda parte les voy a enseñar ya realmente lo que para sacar el eje de la parte del hub miren ya saqué la parte bajo la tuerca ya saben que ya también está descolgado acá atrás logran ver no sé si logran ver aquí miren la parte de abajo logran verlo pues esta parte ya está descolgado para que descuelgue este tuve que sacarle aquí arriba el bolt joint del lado superior al sacar el bolt joint del lado superior esta parte cayó un poco entonces ya quedó libre y también tuve que sacar el cáliper de freno miren ve aquí el cáliper de freno o sea que una vez que saqué el cáliper de freno y saqué el bolt joint superior esta parte y también saqué el carro en el terminal de la dirección esta parte cayó directamente para este lado entonces ya quedó espacio para sacarlo porque la parte de atrás está libre miren ahora le vamos a poner una barra y lo vamos a comenzar a sacar entonces ponemos esto aquí entonces ahí vamos a sacar el eje aquí ya vamos a ver aquí vamos a poner un desarmadorcito bien amigos le puse un desarmador miren ya salió toda la parte de este lado ahora bueno ustedes entienden que estoy trabajando con una mano porque de todas maneras este para poder este compartirles miren ya tengo esto aquí una vez que este eje ya está prácticamente afuera vamos a vamos a vamos a en un ratito le voy a poner este la cámara abajo para ponerle a dos manos para poder sacarlo miren amigos miren 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 miren